¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato, espérate, espérate que me han pillado las sábanas y de los nervios que tenía que no venir algún fascineroso a llevarse la antorcha olímpica, hemos dormido haciendo cucharita. Mañana, martes, 9 de la mañana empieza el reto del año que es hacer 700 kilómetros en bici tándem desde Barcelona hasta Madrid retransmitiéndolo todo en vivo y en directo en Twitch, además entre todos los que me sigáis en Twitch dejo el link aquí abajo Valentín San Juan en Twitch, todos los que me sigáis ahí sorteamos el iPhone mini con el que vamos a estar retransmitiendo. ¡Dishalocua! ¿Con quién vamos a hacer el pedazo de reto del año de llevar el Fuego Olímpico desde el Estadio Olímpico de Barcelona? ¡Hasta Madrid! ¡Con el loco de Alecloca! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Para Pia Piero! ¡Woohoo! A ver, bueno locos, con pleno vendaval ya estamos en marcha, vamos camino de riders que os vamos a hacer un buen unboxing de toda la mici de la torcha olímpica y sobre todo de cómo vamos a estar haciendo la retransmisión, como os decía, link aquí abajo porque todas las etapas las podréis ver enteras en Twitch, 6, 7, 8 horas, lo que haga falta. Entonces, primero de todo, likeen si creéis que lo vamos a conseguir y que vamos a llegar con la torcha olímpica desde Barcelona hasta Madrid en 7 días, 100 kilómetros al día, 700 kilómetros, digamos que para entregar el espíritu, la torcha, la fuerza a varios deportistas olímpicos que salen desde Madrid para viajar hasta Tokio a pelear por las medallas. Y por cierto, que parece que ahora todos los retos van a pasar en Madrid, 11, 12, 13 de junio, os dejo ya el link aquí abajo en la descripción, inscripciones abiertas para la vuelta a Madrid non-stop, 700 kilómetros también, dando la vuelta non-stop a la Comunidad de Madrid. Y bueno, ya que la cosa va de distancias largas, de 700 kilómetros, que se pueden volver a hacer carreras, 11, 12 y 13 de junio, nos vemos ahí, en la vuelta a la Comunidad de Madrid non-stop, inscripciones aquí abajo, irse apuntando y a ver quién nos pega un buen palo, hombre. Venga ya, que vamos a pasarlo bien. Ah, por cierto, locos, hablando de la vuelta a Madrid non-stop, ¿qué hay categorías? O sea, que alguno dirá, uh, 700 kilómetros, esto es imposible. Bueno, se puede ir en equipos de 4, equipos de 3, equipos de 2, equipos de 1, mountain bike, fat bike, gravel, moto no. Habrá alguno que dirá, yo me la hago en moto. Bueno, eso no cuenta, ¿eh? Entonces, 11, 12 y 13 de junio, nos vemos por ahí. Y a ver si adivináis, si nosotros vamos en tandem, en solo, en equipo de 2, de 3, de 4, de 50... Vamos para allá. Ya estamos en Riders Boutique Barcelona. Ojo, cuidado, que tenemos la bici de los 25 kilazos, la bici de la entorcha olímpica. Y hoy os vamos a enseñar cómo la maqueamos a nivel mecánico, pero también a nivel de streaming, para que nos funcione todo perfectamente. Venedicto, bici más pesada que Valentín, que ya es difícil. Complicado lo teníamos, pero lo ha superado. Entonces, vamos a pegar una pequeña revisión a la bici, va a hacer 700 kilómetros. Vamos a mirar los puntos más importantes, como puede ser transmisión, dirección, cubiertas, que todo esté alineado, todo esté perfecto. Y vamos a proceder a ello. Vamos a revisar la dirección, porque sonaba como las bisagras de la puerta de un castillo. Entonces, vamos a engrasar bien las cazoletas, los rodamientos. Vamos a montar bien, a apretar en su justa medida. Y vamos a ver si le quitamos ese ruido añejo. La bici ya no canta como cantaba... Monserrat Cabellet parecía esto, ¿eh? Pero vamos... De los Juegos de Barcelona, ¿sabes? Parecía ahí que... ¡BARCELO! Bendito Freddy. Y mira, mira, mira ahora... Mira ahora, fino... Fino filipino... Madre mía, es que te estoy enseñando unas cosas, chaval, que... Estoy aprendiendo mucho contigo, ¿eh? ¿Qué harías sin mí? Pues seguramente estarían en el paro. Hombre, ¿por qué? Hombre, mucho trabajo te doy yo. O sea... Bueno, me das bastante, Fadena, ¿eh? El 80% del trabajo que tiene que hacer de mecánica son problemas del jabalí. Tema de pinchazos, importante. Lo hemos comentado antes. No queremos pinchar, no nos gusta, no nos gusta nada. Entonces, por un lado tenemos el Thanos Armor, que se caracteriza por llevar una cámara y por encima lo que es un armazón, de ahí viene el nombre de Armor, que protege a esta cámara, es una cámara más finita y nos protege los pinchazos. Realmente funciona como un tiro. Y luego tenemos el que ya conocemos, el Armor Tubeless, es la versión Tubeless, que básicamente es un refuerzo, el típico refuerzo, que en esta ocasión Valentín ya lo ha probado en, creo que, numerosas aventuras. Con lo cual, él ya sabe cómo reparar un Tubeless de poner una mecha. En un caso extremo, poner una cámara. Esto es más ligero, para mí funciona mejor. Yo creo que, yo le voy a aconsejar, no sé qué hará luego, que monte el Tubeless. Si el jabalí dice que el Tubeless, Tubeless para dentro. Vamos para allá. No sé yo, ¿eh, Valentín? ¿Cómo andas de líquido en el banco? Porque de líquido en la cubierta no llevas nada, tío. Bueno, como mínimo, el vecino no puede decir que hay goteras. Bueno, este es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer con un neumático Tubeless, dejarlo seco, porque si no tenemos líquido, no party. El o uno de los momentos clave del unboxing de la bici para la antorcha olímpica. Claro, muchos sabéis que esto es un reto deportivo. Joder, al final pegarse 700 kilómetros en un tándem de Barcelona-Madrid ya tiene una parte de reto deportivo. Pero más allá del reto deportivo, sabéis que para nosotros está el reto de la retransmisión. Bueno, esto es lo que teníamos hasta ahora, ya os lo hemos enseñado varias veces. Un MacGyver hecho con el San Juan, con un palo extensible, al que le hemos puesto un palo de GoPro, al que con cinta, no sé si es americana o es cinta, bueno, lo que sea, le hemos pegado un soporte de los que metes a la hora de meter el móvil en la furgoneta, más una caja de gafas de 100% con un cable por aquí. Bueno, en fin, esto es lo que teníamos hasta ahora. Ojo cuidado que para hacer la emisión del streaming esta vez, ¿qué te parece? Luz integrada, por si en un momento dado se nos hace de noche, aquí para tapar toda la parte del viento, aquí para aguantar el móvil y poderlo regular perfectamente, y aquí por si tenemos que cambiar la angulación. Entonces esto nos lo han hecho una empresa de locos de Barcelona que se llaman Protofy y que lo que hacen es básicamente ser artesanos de los inventos de la otra gente. Y ya hemos visto el proceso de fabricación de los dos prototipos, y ahora, ojo cuidado, ojo cuidado que luego decís, hostia, el jabalí que siempre lo lleva todo aquí, he hecho una mierda, no sé qué es. Ojo cuidado que aquí tenemos la antorcha olímpica de Barcelona 92 y ahora se trata de quitarle el celofán y montarla en la bici. ¡Vamos para allá! Barcelona, capital mundial de la innovación. Es decir, yo creo que estáis flipando porque normalmente ya sabéis que nosotros somos más de bridas, de cinta aislante, de celo, de celo del paqui, ¿eh? Y el San Juan ahí hace un poco el MacGyver... MacGyver al palco. Para hacer el streaming y para hacer la retransmisión. Hasta ahora lo habíamos hecho con un iPhone 12 mini, pero en el que se nos acababa la batería. Entonces aquí lo que hemos hecho primero de todo es comprar la típica batería extra, ¿eh? Que ya va integrada, con lo cual aquí vamos a poder alargar muchas horas porque las retransmisiones de las etapas, ya os lo hemos explicado antes, van a ser 6 o 7 horas cada día a partir de las 9 de la mañana y hasta que acabemos la etapa. Entonces, ¿cómo hacíamos hasta ahora? Directamente tirábamos del streaming que nos daba la tarjeta SIM del móvil. Bien, ¿cómo hemos evolucionado esto? Por un lado tendremos la tarjeta SIM del móvil con 5G o 4G o lo que tengamos en cada parte del momento del camino, pero, ojo cuidado, ¿qué es esto? Esto es un modem portátil que lleva ni más ni menos que tres tarjetas SIM. Entonces, pongamos por ejemplo, que yo aquí llevo Movistar, pues aquí podemos poner Orafón, no, Orange, Vodafone, Pepefón y Pacofón, lo que haga falta. Entonces, aquí podemos tener 3 más una cuarta y lo que hace este aparatito que se llama TVU Nano, de una empresa que están aquí en Barcelona, eh, TVU Networks, básicamente es elegir cuál tiene mejor señal, ver cuando se pierden las señales de cuál de ellas está tirando sin que se pierda la retransmisión, pero, imaginaos que estamos en un sitio donde hay poca cobertura, pero tenemos un poco de Movistar, un poco de Pepefón, un poco de Orange y un poco de Vodafone. Pues, suma las señales para que en twitch.tv barra Valentí San Juan, la emisión que tengáis todo el rato sea lo más potente posible con cualquiera de las compañías que hay por aquí. Este es el primer paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que vamos a hacer con TVU Networks? Lo que pasa es que esto es un poco spoiler, eh. El día que nos vayamos a hacer una Cape Epic o una Titan Desert o una Islandia, aparte de tener este modem que va con tarjetas, digamos, pues eso, eh, de datos móviles, tienen una cosa muy parecida que va por satélite. Entonces, imaginaos que estamos en medio del desierto y no hay cobertura por satélite y emisión en directo. Entonces, liken al video, liken si hay ganas que en la próxima Titan, en la próxima Cape, en la próxima Islandia, en la próxima Ultraman, donde sea en cualquier parte del mundo, hagamos retransmisión vía satélite. Y ahora sí, que ya tenemos todo listo, la antorcha de los imposibles, que ya está en marcha tirando el tren de la bruja, dándole pedazo de equipación nueva que llevamos, link aquí abajo para quien la quiera, y a partir de mañana, a las 9 de la mañana, empieza la antorcha de los imposibles. Ojo, tela, que pillo carrería. Venga, mañana, a las 9 de la mañana, empieza. Vamos allá.